Yo creo que de verdad es un hecho histórico. Es un hito que en 2018 haya cientos de autos eléctricos 100% que circulen en la Argentina. En algunas ciudades de la Argentina vamos a poder ver algo que hace 10 años no más pensábamos que era un sueño inalcanzable. Lo que antes acontecía en algunos lugares del planeta, distantes para nosotros, lejanos, en Japón, en los Estados Unidos, aquellos países en Alemania, hoy está entre nosotros. La posibilidad de pensar en un planeta sostenible, con mejores prácticas, más saludables, está más a la mano que hace 10 o 20 años. Esto no lo hace una empresa determinada de autos, ni lo hace solo personas que quieren hacer buenos negocios. El Estado necesita regular, necesita que buena parte de sus reglamentaciones se flexibilicen y contengan el espacio para que admita estos vehículos, para que las estaciones de carga se multipliquen. Toda la agilización que el Estado pueda propiciar, toda aquella decisión política que tenga que ver con atender estas cuestiones que hacen al bienestar de todos, me parece que resulta vital. Y viene a cerrar un círculo virtuoso donde terminamos participando todos. Gracias.